Somos ritmos latinos, vamos a gozar esta noche ¡Vamos allá! Poligua, polera, poligua, polera Put your hands up, it's a party Put your hands up, everybody Now please Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que no solo hay que desigual Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que hay Y no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es una hermosura Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y la arena se va tratando Y no hay que llorar Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Y la arena se va tratando Y no hay que llorar Que la vida es una hermosura Y la arena se va tratando De la gente del equipo сбora en la una you know Que la vida es una hermosura Más de everybody Que he ấy tratando Que la vida es una hermosura Y no hay que llorar Y no hay que llorar Y no hay que llorar Y no hay ni ginger ー Y no hay que llorar Como la mía Oye, mi vida ya no es tan más Con radio se distribuía Y es que la ciencia me funciona Y todos tus besos te da mía Mira negra, buscate un cartete Y ya me pongo como insulina Me pido, tengo el rostro de amarillo Y la subido la virículina Me sube la bienicura, cuando te miro y no me emiras Yo lo quiero amor que no camina, tu vuelta y tu vida Me sube la bienicura, cuando te miro y no me emiras Yo lo quiero amor que no camina, tu vuelta y tu vida Sé que tienes un nuevo amor Y sin embargo te deseo lo mejor Si en mí encontraste su felicidad Tal vez alguien más te enamorará Como una flor, o tan amor Me diste su amor, ese machito Me macho hoy, yo sé veré El número, ay, ay, ay Ay, ay, ay Cumbia Muy bien, vamos a bailar mi gente Vamos, muy bien Sabes que no existe Que existe Que existe La mujer que quise me dejó de fuente Y ahora ella quise la volver Cuando tú te fuiste, cuando me querías Y sufría yo de noche y de día Avisada en tristeza Tanta moraza Y ahora ella que vuelva contigo Y ahora quiere que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¡Epa! 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 ¡Apulture en su 360, el audio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!